El distintivo L es un reconocimiento único en su tipo en todo el país que el gobierno de Veracruz instauró en el 2011 a través de la Secretaría del Trabajo, Prevención Social y Productividad con el objetivo de fomentar el reconocimiento a la disposición de las empresas veracruzanas por dar cumplimiento a la normatividad laboral al 100%, así lo explicó el titular de esta dependencia, Marco Antonio Aguilar Yunes. Darle certidumbre a clientes inversionistas sobre su respeto a los derechos laborales que no va a generar ningún conflicto laboral que pueda poner en riesgo la capacidad crediticia económica o en su momento la estabilidad de la empresa. El delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz, Antonio Luna Rosales, indicó que el precio del huevo ha empezado a descender, estimó que en dos meses más quede estabilizado al precio original y señaló que el abasto a nivel nacional está completamente garantizado. Asimismo, el precio del producto bajará entre 5 y 10% más en las próximas semanas y consideró que en términos generales la actitud de los comerciantes se puede calificar de responsable, aunque sí reconoció que se aplicaron sanciones por parte de la Profeco a quienes subieron el precio de este producto de la canasta básica. Actualmente los empresarios veracruzanos están interesados en la seguridad pública y en un buen cierre económico para acabar el 2012 e iniciar el 2013. En materia de seguridad señalaron que fue muy buena decisión crear la policía de proximidad pues da tranquilidad a conocer las personas que pueden resguardar a los comerciantes y a la población en general. En el tema de las finanzas de los empresarios coincidieron en que están fortalecidos por lo que no se vislumbra algún problema para el pago de aguinaldo de diciembre. Sabemos que ahorita todo lo que es la temporada buena para nosotros de la venta es donde nosotros terminamos de hacer pues no nada más el pago de prestaciones sino también de impuestos y de todo lo que ahora la ley nos está obligando a cumplir. ¡Gracias!